Llegamos a la frontera, la ciudad de Artigas, con la ciudad de Cuaraí, en Brasil, acá frontera Uruguay-Brasil, puente de la Concordia. Y les digo, después de haber recorrido todo el país, les puedo decir con propiedad, nada de país pequeño. Uruguay es un gran país, grande, diverso y rico. Simplemente hay que salir a conocerlo para descubrir lo que es Uruguay. Hay que hacer cosas, sin lugar a dudas. Primero hay que llenarlo de gente. Este es un país vacío. En Montevideo estamos todos apretados uno al lado del otro. Después recorres el resto del país, no hay nadie. Artigas es un ejemplo paradigmático de eso. Hay que hacer una política de población. Nos tenemos que multiplicar fácilmente por tres o por cuatro. Hay que traer gente a hacer una política de inmigración y además hay que darle todos los beneficios a la gente, a los uruguayos, para que se reproduzcan. Porque realmente, este país hay que multiplicarlo. A esa gente hay que darle trabajo. Hay que hacer polos de atracción en todo el país, como lo hace Chile de norte a sur. Hay que encontrar polos de atracción para que la gente vaya a trabajar y encuentre su lugar y levante a una familia en cualquier parte del país. Eso es laburo. Hay que hacer ese laburo. A esa gente, además del laburo, hay que darle entretenimiento. Porque las personas no son perros. Hay que hacer una agenda de actividades también en todo el país. Los intendentes se tienen que poner las pilas. Y toda esa información hay que centralizarla en una buena página web, donde tanto uruguayos como extranjeros puedan saber dentro de una semana, dentro de seis meses, actividades, shows, espectáculos, cuestiones artísticas, lo que sea. Que a la gente le motive salir de su casa y moverse y atravesar una parte del país para ir a verlo. Necesitamos mover el turismo y no solamente las playitas que ya están puestas. No. También hay que hacer cosas. Y hay que hacer actividades en todo el país. Y aparte del entretenimiento, hay que hacer carreteras. Necesitamos carreteras en todo el país. Las carreteras son una vergüenza. Y sin carreteras no tenemos nada. La vida se mueve a través de las carreteras.